gente hoy tenemos rapi recompensas nueve pedidos en dos horas vamos a ver si llegamos mira vídeo bueno gente pasó a comentarle que hoy tenemos promoción de rapi nueve pedidos en dos horas vamos a ver si lo hacemos bueno gente esta es mi motito planeta vamos a empezar el viaje hacia Tucumán me estoy acostumbrando me estoy haciendo rapi haciendo dos horas por día le he agarrado la mano a la aplicación y tenemos una promo de nueve pedidos por 1300 pesos extra en dos horas y media así que creo que va a ser fácil para cumplir y vamos a ver si cumplimos con el objetivo el pedido son 7 y 40 de la tarde la promo de 20 horas a 22 30 y vamos a ver si cumplimos con el objetivo acá tenemos la chullona después le voy a aplicar porque tengo la baliza con chichido y me gusta uso estas balizas con chichido por la siguiente razón cuando me paro en una esquina cuando pongo la luz de giro cuando me pongo a entrar un auto pongo la luz de giro y no puedo pasar el taxista me ve el del auto me ve con el celular le llama la atención el ruido me mira y lo ve un ciclista escucha el ruido y me ve mira nada ahí vieron el chico de la moto me miró por el espejo vamos por el primer pedido con las 8 de la noche había nuestro primer pedido rápido había divertido grupos de preparación durante los días desde la noche había tardado un poco de despedido que me mandó la luz de la noche había munición de la noche y nos vamos a ver el pongo de la noche había un poco deрудia de la noche y fuera como un poco muy buen día y fuera de la noche estaba ganando un punto de despedido másjano ¿no? donde me va a estar así y fuera las 10 me voy a dar eso es el pistola 2 así 4 5 10 Un rápido favor Vamos a ver A Carrefour Express Carrefour Express Vamos a preguntar a la policía Buenas tardes Tengo una pregunta Busco un Carrefour Express por acá Acá a la vuelta tenes uno Acá a la vuelta? Sobre el Congreso Sobre el Congreso? Si Ah, ok Listo, gracias No, 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 no Acá lo vemos, papá Ah, dios santo Bueno, vamos por los quesos Un azúcar de Emma, una Coca-Cola Bueno, por segundo pedido El primero lo entreguemos Todo bien Ahora vamos por segundo Para ver Ahí puedes ¿Vale, papú? ¡Vale, papú! Vale, papú ¡Vale, papú! Papú no! ¡Me hace que llamar! ¡Papú! Me hace que llamar los pibes Vigas 8 33 Cristo y tuyo, gracias dentro de tu mismo pedido, vamos, dame un rebote y otro vamos rápido vamos a quedar a esperar porque muchos lo que hacen es irse y lo recomendable es esperar en el lugar donde te quedaste doble pedido, bien, comenzamos bien vamos por dos a dos en el mismo lugar vamos a ver si esta mas cerca por el primero hola, noventa y dos, treinta y tres de Rappi hola Rappi gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahora le vamos a sacar la captura. Completamos un 10.30, 35 de la noche. Cumplimos con el objetivo. Chau!